Los estudiantes del Colegio Nacional Loperena solicitaron a las autoridades municipales realizar operativos de control de los habitantes en condición de calle que se hacen debajo de los árboles en los alrededores de la institución educativa en el centro de la ciudad. La preocupación mayor se genera en horas de la noche a la hora de salida de los alumnos de la jornada vespertina y en horas de la mañana cuando ingresan los estudiantes de la jornada matinal. Los estudiantes piden al secretario de Gobierno Municipal, Gonzalo Arzusa Torrado, que ordene los operativos para retirar a los habitantes en condición de calle de los alrededores del Colegio Nacional Loperena para evitar que se registren enfrentamientos con ellos. Algunos padres de familia solicitaron al Gobierno Municipal que ubique a estas personas en hogares de paso como una forma de darle solución a esta problemática de salud pública. Los habitantes en condición de calle se hacen debajo de los árboles en los andenes del Colegio Nacional Loperena tomando esos espacios como sus lugares de habitación.